La obra de Juan Rulfo es una crónica multisensorial, porque está dirigida a la capacidad imaginativa, visual del lector, aseguró su hijo Juan Pablo Rulfo en Bogotá, en el marco de la programación cultural Año México-Colombia 2017-2018. Se dirige a la capacidad imaginativa, visual del lector, pero también sonora, porque también hay evocación de sonidos, y hay otro rubro que son los símbolos, y otro es el lenguaje en sí, que representa una posibilidad de lecturas muy grande, de una arquitectura complejísima, disfrazada de una gran sencillez. Entonces, dentro de esa sencillez se esconde una complejidad enorme, entonces tienes una lectura multisensorial, multidimensional, donde, por eso hace que sea una obra que va creciendo con el tiempo, cada vez los lectores se van dando el permiso de entender el mundo de maneras más amplias, y entonces esas lecturas son más ricas. Para Juan Pablo, en la medida en que el mundo se va volviendo más complejo, esta obra ofrece la posibilidad de tener una lectura rica, amplia, de una gran complejidad, simple y de gran creatividad. Tenemos una obra que permite muchas lecturas, una profundidad enorme, de acuerdo incluso a la capacidad del lector. A mí me parece en lo personal muy asombrosa, porque no tiene límites, si bien no tiene límites temporales, es una especie de un no tiempo histórico, lineal. La obra de Rulfo, sentenció, se seguirá leyendo otros 300 años, porque con el tiempo se va a enriquecer, no se limita a un tiempo aparentemente histórico, es atemporal. Es una obra donde uno puede encontrar referencias enormes dentro del mundo, dentro de la literatura universal, pero también en sí misma representa una multiplicidad de otros libros. García Márquez, autor de Cien Años de Soledad, percibió la influencia de Rulfo como un espejo para poder entenderse a sí mismo, verse de otra manera y poder crear su obra. Acondo es un espacio imaginario, es un espacio de la superimaginación, no realismo mejor, sino de la superimaginación, donde las cosas son posibles de cualquier manera. Comara es un espacio dual, digamos hay dos comanas, la comana fértil y la comana desértica. Juan Pablo participó por invitación de la Embajada de México en Colombia y el Fondo de Cultura Económica en un conversatorio sobre la vida y obra de su padre, en ocasión de los 100 años del natalicio del autor de Pedro Páramo. Con información e imágenes de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.